Estamos con Cristian Tirado, jugador del Defensor Libertad, que ya terminó el partido pero por el cover, ¿no? Sí, lastimosamente no llegó el otro equipo, pero llegaron seis y no se pudo completar. Pero bueno, siempre van a tratar de jugar algún partidito, una pichanguita para que puedan utilizar ese domingo. Queremos pichanguear, pero la idea es jugar y hacer deporte, por eso ya hemos llegado a esta edad para seguir compartiendo con los amigos. Una indicación para todos los jóvenes o niños que quieran jugar el fútbol y no se meten a otras cosas. Claro, lo importante es siempre hacer deporte, el deporte es salud, el deporte es siempre bueno para todos los niños, para toda la juventud. Un saludo para sus hinchas, amigos y también los familiares que siempre lo apoyan. Saludos para todos y un gusto de que Ovasión se esté acompañando en este momento.